Radio TV.mx, la nueva forma de ver la radio. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx presenta. No se han desvelado mucho. ¿Cómo estás, Vero? Bien, aquí festejando el grito de la independencia. Y también de la mía, ¿eh? Porque también son días como que muy, para mí, significativos. Sí, ¿verdad? Pero me encanta esto, el verde, blanco y rojo. Bien, desveladas. desveladísimas, rico y aquí mi justiciera oiga, no va a celebrar el 16 de septiembre ¿qué o cómo? hola, ¿cómo están? felicidades, ¿qué tal? esos tequilas, esos mariachis yo vengo muy desvelada, la verdad no he dormido nada mi punto G ha estado muy activo pero así es ¿qué tal? mujeres hermosas ¿cómo están? recuerda, si te lastiman te engañan o te mienten, llámame pronto iré, soy la justiciera punto G oiga, y ya se puso dieta porque después los moles, los pozoles todas estas cosas, ¿qué onda con? bueno, ¿y por casa cómo andamos? no, yo no me pasamos yo no me decía por casa cómo andamos, porque ella no es que se toma el molito pero sí quiero decir algo, ¿qué rico? bueno, y si festejamos juntas unas rajitas, ¿verdad? ricas con queso que rico no, yo me voy por los chiles rellenos ya sabes que a mí el chile me gusta mucho y si está relleno, pues mucho más y con la cremita sí, lo rojito arriba, bueno yo comería chile relleno todo el año son deliciosas, la verdad tienen unas fiestas preciosas y un humor maravilloso México, pues las fiestas no nos faltan en México y somos personas como que festejamos alegres aún con los problemas fíjate, esa es una es tan importante, ¿no? la actitud que tiene México el pueblo mexicano con el tema de afrontar las cosas vamos para adelante y con alegría vivo México y festejan mucho el día de hoy pero aparte usted, a ver, está muy entretenida y cuénteme qué está haciendo pues preguntándole a las cartas cómo nos va a ir este año tanto a los que era ver no le sale ahí cómo voy a estar qué me depara mi futuro bueno, yo lo que veo para usted es que fíjese que me he entregado aquí una sota de copas y que bueno eso el dinero oígame, ¿se va a cambiar usted de casa? así es, estoy en plena mudanza ay, qué bárbaro ¿sabe qué? si alguien quiera ayudarme ¿sabe qué? le auguro a usted mucho éxito cuidado porque ya le salió este pero bueno, no no hay problema yo creo que es el novio el que va a se me va a trepar o es el no pues va a estar un poquito encuidado ¿verdad? ¿qué le va a dar anorexia? está muy flaco esto por eso es ella que ya se lo acabó ya da o quiere decir que no le voy a dar de comer así va a quedar así va a quedar así que yo creo que este no va a estar en el cambio bueno, ahí sí ahí corten ahí corten porque si lo ve mi novio se me va a espantar a ver mi justicia para Mariana tiene el mago ve ¡ah! aquí por la maria ya por la maria ya vea qué maravilloso qué maravilloso sí y qué crees a mí qué me crees que me salió el punto g ¿aló? no, ese está pegado no se le sale los enamorados los enamorados se nos causa este año la justiciera sí, pero un resfrío bueno bueno tenemos boda déjeme déjeme hacerle una pregunta de todas sus adivinaciones tarotistas ¿qué porcentaje tiene usted de aciertos? bueno he de decirte que el 99.99% es de desaciertos me ha quedado nada de aciertos pero bueno estoy haciendo mi lucha no, bueno pero sí también el destino juega lo suyo uno nunca se está así además uno puede cambiar su destino también no, sí de verdad pero bueno yo le hago el esfuerzo a mí me gustan mucho oigan yo quiero este aquí la justiciera va a seguir echando sus cartas según ella pero yo quiero decirles que ayer en mi en mis pequeñas investigaciones que ya saben que de pronto hago este me encontré con que no hay porque hoy como ven vamos a hablar precisamente del tarot y tenemos una maravillosa tarotista evidente que es pues considerada hoy por hoy una de las pues la más importante de México entonces no se vayan quédense con nosotras pero antes quiero decirles que en mi investigación como les decía antes este me encontré que el tarot no saben todavía un origen específico o sea hay varias teorías pero nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene este las cartas del tarot de pronto hay como opiniones o hay investigaciones que dicen que vienen de los egipcios pero de pronto dicen que no que vienen de los griegos pero de pronto como que no hay alguien que diga viene de tal este cultura o se inició en tal cultura o lo creó tal o cual persona si también de los cardeos que son un poco más lejanos es como un poco un misterio yo creo que como que debe de ser extraterrestre ¿no? alguien bajó de arriba y dice esto es lo que digo yo de arriba del costado o de abajo no sé intraterreno no sé pero también los mismos que hicieron las pirámides vaya pero también me gustaría saber si ese es un don porque o hay que o se aprende o se puede estudiar si es un don si es un don especial y ya después la gente pues es como todo lo va puliendo yo sé pero tiene que ver con las sensaciones a ver me deja hablar mi justicia no yo sé que se puede estudiar ¿no? este el arte o la lectura de tarot ¿no? pero este si me queda claro que pues por más que uno estudie si no tienes esta sensibilidad y este don especial pues por más que estudies pues es como todo ¿no? es como la gente que dice ahorita a mí no se me da no ya me dijo a mí se me dan otras cosas yo la sensibilidad para otras cosas pero bueno vamos a un pequeño corte si no antes este nombrar nuestras redes sociales mi justiciera en facebook de locas enamoradas y en twitter arroba enamoradas tv oigan y muchas gracias a Shirelli por esta linda blusita que por cierto tiene como en muchos colores yo ya tengo de todos los colores ah no pero quiero que vean que tiene el punto G levántate ahora me cachó oye su levántate luego la pancilla de fuera tiene no pero que bárbara se le ve así la verdad una brocha así planito pero ya viste la G que bien la tiene marcada suficiente muy bien muy bien este vamos a un corte ya regresamos no se vayan porque de verdad tenemos a este a una vidente maravillosa en este 16 de septiembre sigan festejando festejen mucho no se vayan y a ver que nos dice de México como viene radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes 190 deja que la imagen alcance tus oídos radio tv punto mx no se vayan no se vayan Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Traducido por Marie Arias Radio TV punto MX Traducido por Marie Arias 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 Gracias por ver el video. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Oigan, ya regresamos y de verdad estoy no emocionada. Lo que le sigue, porque a mí todos estos temas me apasionan muchísimo. ¿Cómo estás, Padme? Bienvenida a nuestro programa. Namasté, sumamente feliz, contenta el día de hoy. Iniciando estas fiestas patrias que ya estamos, este, pues bueno, digeriendo el pozolito, el tostado. Sí, los chiles rellenos. Sí, chiles en hogar. Son deliciosos, son muy ricos. Todo lo que tenga que ver con el chile. ¡Oh! ¡Ay! ¡A mí ni me lo digas! Porque bueno, se me van los ojos. No me le des cuerda, Padme, porque si no, ya no la paras. La perdimos. Oye, Padme, no, de verdad, de verdad, estuvimos muy contentas de que estés con nosotras. Este, como les dije, Padme, pues hoy por hoy es una de las videntes consideradas de la número uno, número dos de México. Es la... La número uno, ¿verdad? La número uno. Sí, ya sé, qué maravilla. Qué padre tener a alguien como tu invitada, ¿eh? Por eso estoy tan emocionada. Y platícanos de ti, primero. Bueno, ¿cómo empiezas? Este, es algo que te viene desde chiquita. ¿Cómo, cómo te nace este tema de, de empezar a, a, digo, a ver las cosas y luego a meterte en todo este tema del tarot y de las cartas y tal? Mira, en realidad yo siempre he mencionado que todos tenemos un don. A lo que tú te dediques, pero tú tienes el don también de quererle poner ese sello y ser siempre el mejor en lo que tú te dediques. Puede ser desde la cocina que de pronto las mamás cuando me escriben o me vienen a visitar en una consulta me dicen, Padme, es que nada más habla sobre lo que es el trabajo. Y nosotras las amas de casa, ¿qué? Entonces le digo, bueno, es que también es un don ser ama de casa. Claro. Porque hay muchas que nosotros no nos vemos como amas de casa, que nos volveríamos locas al estar en esa parte. Entonces, también eso es un don. ¿Cómo lo inicias? Cuando tú tienes un don, al igual que cualquier tipo de don, en realidad no lo sabes tú. Porque se te hace algo común y normal estar dentro de ello conviviendo. Porque ella es parte de ti. Así es. Es con lo que tú sigues creciendo y yo te voy a decir que a mí me da el click porque yo les decía, ya sabrás, como buen niño, ¿por qué faltó su tanito? Su papá y su mamá se pelearon y ya no lo trajeron a la escuela, ¿no? Se te hace normal, ¿no? Ay, ya es tu amiguito, ¿no? Pues no, pero lo sabes, ¿no? ¿Pero es en serio? Sí, es en serio. Así de plano llegaba. Así, fulanito se enfermó de viruela. Ajá. ¿Y cómo sabes? Es porque tú lo percibes, tú lo sientes y es muy cierto que con las personas que llegas a convivir más tiempo, lo percibes muchísimo más. Y por supuesto que esa es la parte que decimos de las mamás cuando lo eres, que puedes percibir lo que está haciendo tu hija. Lo que pasa es que no le damos importancia, ¿no? Así es. A ver, o sea, esas situaciones las dejamos pasar de largo. Sí, mi justiciera, pero me queda claro que hay personas que tienen canales mucho más abiertos, como en este caso PADME, que la mayoría de las personas, ¿no? Claro, eso es definitivo, pero hay una cosa que repara y que podríamos reparar todos, en menor o en mayor, pero no reparamos en esas cosas. Sí, puede ser del arco. Así es que puede ser la pintura desde el niño que estuvo haciendo los bocetos, el canto, cómo podían crear una comida desde niños. O sea, tú tienes ahí ese don que nunca te permites como que conocerlo y que descifrar dentro de ello. Yo te voy a decir que a los 10 años, que siempre tengo un amigo, Gavino, que le mando un enorme saludo. Él es hoy por hoy mi editor. Saludos a Gavino. Y me dice, oye, PADME, es que cómo le desgraciaste la vida a esta chica. Porque cuando me pregunta, le digo, bueno, es que sabes que son de las primeras entrevistas que me hacen. Así como ustedes, de preocuparse como que, ¿qué hay, PADME? ¿Cómo lo descubre en ese momento? Entonces le digo que a mis 10 años llega y me dice mi mamá, oye, a ver, ¿qué le ves a esta chica, no? Si es que le ves, yo te digo lo que te estoy viendo, ¿no? Claro. Dentro de ello, ante las cámaras tú eres muy extrovertida, pero en realidad tú eres muy introvertida. Te ha costado sacar esta parte. O sea, en esta parte lo empiezas tú a desmenuzar. Somos actrices y bailarines. Y todos los actores y los bailarines somos personas introvertidas. No todos. ¿Tú qué? No. No todos. No. ¿Te gusta estar? No. Pero si sacamos esa parte. No, tú eres más introvertida que ellas tres y te lo firmo. Seguro. Ah, mi hijo sí. Te lo firmo. Pero esa es la parte donde voy. A mí si me preguntan, ¿qué me ves? Yo te empiezo a decir, por eso es que lo tienes que estudiar. ¡Eres un escáner humana! ¡Eres un escáner! ¡Eres un escáner! Y entonces le digo a esta chica, ¿sabes qué? Tú te vas a casar en diez años, vas a tener un marido que te va a adorar, vas a tener tres hijos, bla, 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 todo, ¿no? Se va la chica con la mamá y mi mamá enojada. Me dice, oye, ¿por qué siempre brincan estas preguntas así como tú? Entonces he aprendido también a lidiar con estas situaciones. O quizás más bien no a lidiar, porque en realidad nunca lidio, sino como que escucharte también tu propuesta lógica que siempre tratan de buscar, ¿no? Dentro de ello. Y que siempre salen como un poco a la defensiva, porque ellas creen otra cosa de uno mismo. Entonces me dicen, mamá, mira, aquí está la invitación, era exactamente como hoy un miércoles, mira qué diosidencias de la vida, y me dice, y el sábado se casa esta chica. O sea, entonces, ¿cómo te atreves a decirle que en diez años? Tú me preguntaste, yo cuando... Yo digo lo que vi, claro. ¿Y tú qué edad tenías, perdón? Diez años. Híjole, ¿qué edad tenías? Llega el sábado, ya sabrás que uno acostado en su recámara, viendo la tele, te toca. Y yo así, ¿qué hice? Me comí todas las galletas. Ya se dieron cuenta de la cajeta que fui yo la que le puse a las galletas, ya me las comí. Pero, o sea, tú en tu mundo, ¿qué hice, no? ¿A qué va a llegar tu mamá? Abre la puerta, porque siquiera terminaba yo de decir, sí, aquí estoy, la chica vestida de blanco. Y me dice, ¿pero qué viste si yo así, no? Porque ya obviamente es esta parte amenazante, en donde ahí sí creo que sí tienes que aprender a lidiar con eso. Sí, porque además te pueden decirlo o a no comunicarlo de una forma. Y te dicen, me predestinaste esto, tú hiciste esto, ¿por qué deseabas que a mí me pasara? ¿Y qué pasó? Entonces, me dicen, ¿cómo sabías que no me iba a casar? Nunca te vi, nunca te vi que estuvieras diciendo el sí, ni haciendo esa continuidad que te da un matrimonio. O sea, sí sabías que se iba a casar, pero no. Yo no sabía. Pero le dijiste que se iba a casar en 10 años. En 10 años, claro. Pero ella ya tenía la boda el sábado, pero no. ¿La dejaron contada o qué pasó? Me dice exactamente la chica, ¿cómo sabe? Bueno, la mamá como que más calmada, más tranquila. Mi mamá pues ya no sabía como qué te hacía. Pues siendo nerviosa. La niña no defiendo. O sea, ¿qué pasó? Porque ella sí iba de invitada. Entonces, le digo, simple y sencillamente, nunca vi que te casaras. Y me dice ella la pregunta que tenemos todas románticas y enamoradas. ¿Él está bien? Sí, él está bien, pero él nunca se quiso casar. La dejó plantada. Nunca quiso llegar a ese cumpleaños. Nunca llegó. Hasta el día de hoy, la chica, saludos a ella, a Maricarme. Hoy por hoy, continúa viéndome, continúa siendo una paciente mía. Ahora, hoy por hoy, pues bueno, ya me trae a sus hijos. Esto es algo padre porque finalmente creo que es el testimonio donde tú te das cuenta, tu mamá también, de esta parte. Y algo que le agradezco mucho a mi mamá. Porque yo hasta entonces es cuando conozco a mi madre biológica, que por ahí hay otro rollo que ahorita leo. Pero le diré. Ok. Pero en ese momento, mi mamá me dice, ¿y viste que esto, esto y esto? Sí. A partir de ahí le dicen, ¿por qué no mete a estudiar a la niña? Y mi mamá, como que qué, empieza el gran peregrinaje, porque hoy por hoy lo tenemos ya abierto. Sí, claro, pero antes no. Yo estoy hablando de 30 y meses. En el cual, pues bueno, por supuesto, estaba más cerrado, ¿no? Que un poco te iba a preguntar eso. Cuando tú empiezas con estas cosas, ¿no tienes de pronto rechazo de los amiguitos? O sea, allá está mi niña, qué cosas extrañas ve y es una burquita y es una tal y tal, tal. De hecho, apenas hablaba yo con Tere Paredes, que ya está dentro de lo que es esta parte de defender a la trata de blancas. Y me decía, Padme, yo cuando escuché tu historia, yo que soy una persona en la parte analítica, en la parte de luchar, de querer entender a la mujer por esto, es la historia que vive mi hijo. Dice, entonces, yo lo llevé al psiquiátrico. Dice, a diferencia de tu mamá que te permitió. ¡Qué barbaridad! Así es, que permitió tu mamá, porque yo siempre le agradezco a mi madre biológica esta parte, que a esa edad fue complicado, porque obviamente está loca, hay que ir con el psiquiátrico, llévela con el padre, hágale, por supuesto. Pero que ya le dijeron que tenía un problema psicológico. Y algo padre que hasta hoy pasa con mi esposo cuando tú tienes esa llama gemela, porque tengo 18 años de casada, es que a donde nos paremos, todo siempre se llena de gente, siempre llega el señor de la basura y me dice, aunque nada más me desee que me vaya bien, porque me va a ir bien, pero es algo a través de que tú haces en el camino. En ese momento sí aprendes, que es muy cierto lo que tú decías, dentro de este don, ¿cómo aprendes tú a decirle, a ti no te puedo decir tantas cosas porque eres muy sensible, y tú sí te vas a ir a ese extremo? Claro, no vas a poder controlar esa emoción. Más carácter por lo que has vivido desde niña, y vas a poner como que me estreso cinco minutos, pero al seis yo ya me volví a levantar. Claro. Sí, entonces para ello sí es importante que naces con el don, pero tienes que aprender a pulirlo, y lo más interesante, convivir con ello. Y a transmitirlo, sí es, porque ¿cómo se lo vas a decir a las demás personas que llegan contigo hecho un manojo de nervio? Les digo, son ustedes un chambarete así como esto. Y tengo que ver qué hilo jalo. ¿Cuál es el que vas a jalar para poder encontrar el nudo? Sí, porque aparte te voy a decir, perdón que te interrumpa, pero aparte es cierto, muy cierto, que hay personas que se creen tanto, o sea, salen de estar contigo, que afortunadamente tú eres una persona que sabes y que tienes fundamentos, y que eres una vidente muy reconocida y tal, pero hay muchos charlatanes, partner. Sí. ¿Cuánta gente no va con un charlatán y le dice, es que te vas a morir, o vas a chocar, y esto es el hombre o la mujer, ¿sabes? Está con este pensamiento también. Así es. Que hasta lo llamas, ¿no? Que hasta lo llamas, cierto, ¿no? Claro. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, como dice Padme, tienes que tener mucho criterio de saber qué puedes, qué no puedes, y hasta dónde debes y hasta dónde no. Mira, cuando yo les enseño cualquier tipo de mancia que llegan conmigo, yo siempre les comento, la primera regla que tenemos que tener es que no le tienes que demostrar a los demás que tú eres un plus ultra. Lo primero que tienes que hacer es reconocer hasta dónde tú puedes orientar a la persona, pero jamás dañarla. Claro. Porque obviamente avientas el boomerang y es lo que se te va a regresar a ti. Claro. Entonces, si yo ya sé que viene con esta situación complicada, ¿cuántos y tantos cuando les enseño el tarot y les digo, tú sabes en este momento que lo están engañando los clásicos que vienen con el esposo y la esposa, dígame delante de él que si lo engaño o no. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Para qué? ¿Qué haces en esos casos? ¿Qué haces? Yo les digo, toda consulta, y se los digo a ustedes también, toda consulta siempre es individual. ¿Por qué? Porque hay que aprender a tener ética. Yo no estoy hoy por hoy, ni nunca lo he estado desde niña, para que tú me creas, estás conmigo para que tú lo compruebes, y el enseñarte por qué tu decisión ya la has tomado desde antes. Ok. Entonces, yo te enseño a reconocer tus virtudes, tus valores, tus defectos tienes que aprender a conciliar con ellos. A lidiar. A vivir con ellos. Así es, a vivir, no a lidiar, porque va a estar pelea, pelea, pelea. De alguna manera tienen que tener una secuencia contigo, o sea, no es que nada más fue a ver y que le leyó la carta, por así decirlo. Así es. Eso tiene, para que tú puedas tener la tranquilidad de poderle dar esa secuencia, e irle dando la información a la persona para que vaya manejando un poquito mejor su vida. ¿Qué hacemos si sé, como tú me decías, que esta señora es capaz hasta de matarlo, no? Bueno, ¿sabe qué? A ver, pase conmigo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me engaña o no me engaña? Si yo le digo que no, ¿qué va a hacer? Si le digo que sí, ¿qué va a hacer? Claro. ¿Qué le parece si primero le empiezo a tratar estas emociones? Porque si es sí, y va a continuar con él, porque se sigue engañando. Claro. Si es no, y lo está lidiando, pero si es entrar en esta parte, todo mundo hoy por hoy dice que es la psicología. Cuando tú estudias esto, la psicología nace después de haber estudiado cualquier tipo de manse. Claro. Ok. ¿Quién es más psicólogo? Que digo, hoy por hoy ya se le pone un nombre. Cuando tú estudias en verdad, y es tu pasión como lo mío, a lo que tú viniste a dar este servicio de humanidad, sabes que todo está entregado en un arcano. Porque en un arcano, el arcano de tarot te puede decir los colores con los que estás vibrando, tu letra con la que estás vibrando, tu sonido, qué flor te corresponde, qué planeta en ese momento te tienes que armonizar, y qué incluso alimento te puedo mandar para que tú cambies. Recuerda que tú lo mencionabas desde los caldeos, muy cierto. Los caldeos decían, tú eres lo que comes, muy cierto y lo vas a reflejar. Entonces, si yo ya sé que te estás yendo todo el tiempo bien cuadrado en esa parte de que, aunque uno le diga, váyase por el lado derecho, siempre me voy por el izquierdo. Primero les mando su alimento energético. Para que puedan, además, disfrutar y flexionarse. Y qué es lo que voy a hacer. Y depurarse, ¿no? Es como irse limpiando para que todo lo nuevo llegue y para que todas las cosas se puedan. Entonces, siempre les escribo, el alimento energético de la semana es esto. De hecho, tengo, este, reconocí yo astrología angelical, la tengo registrada bajo derecho de doctor, que hoy por hoy todo mundo pone en alimento energético sin saber por qué. Esas sí son cosas con las que tienes que lidiar. Que en algún momento dije, ¿es verdad? Qué bueno que lo saqué a la luz. Yo orgullosamente soy la creadora, al igual que cerrando ciclos, abriendo camino. Y por ahí de pronto todo mundo empezó a crear. Y tú dices, a colgarse. Sí, la copia siempre estará mal hecha. No, yo no soy una copia, soy muy mala. Que quieres, claro, pero copias jamás. Copias jamás. Que lo hago mal, sí, pero no porque copie. Pero sí, eso es muy interesante, ¿no? Ahora, yo me imagino que tu mamá debe de estar muy contenta de que tú la hayas elegido. A ver, hoy por hoy sí, hoy por hoy sí. Regresando un poquito a tu historia, entonces, te empiezas a dar cuenta con todo esto y platícame de tu mamá. Mira. Te mete a estos clases o sí, ¿no? Yo me acrío con mi abuelita, que para mí es mi mamá, hasta que ella fallece. Cuando ella fallece, tres meses antes yo lo presiento. Hasta el día de hoy presiento todas las muertes. Con ella puede constatar la de Jenny Rivera, la de Joan Sebastián. Es lo que estábamos diciendo. De muchas cosas, pero no creas que es algo agradable, porque todo el mundo dice, ¡ay, qué padre! O sea, créeme que hay un momento en que te repliegas y dices, la muerte de mi hijo también, que cuando tú lo vives, la de mi hermana, son situaciones complicadas y que, ojo, siempre les aclaro, no confundan, por favor, porque de pronto dicen, esto te pasa por dedicarte a las mancias. No, jamás, jamás, eso es un estigma, un tabú, una charlatanería, que no la tienen por qué comprar así de sencillo. Claro que es complicado. Tres meses antes, y siendo yo una niña, me despertaba y la buscaba, y la seguía buscando. Hasta que ese día ella fallece, me dice mi chofer y mi nana, toma tus cosas que nos vamos con tu mamá. Y yo, ¡ups! Pero te viene ese shock tan fuerte, que cuando ves a tu mamá, dices, no puede ser, si yo ya me crié acá, a la derecha, como que está a la izquierda. O sea, no, no, no puede ser. Ahí viene el primer shock, en donde por eso te digo, le agradezco a mi madre biológica, pero aclaro que con mi madre, que me crié, que hasta el día de hoy seguirá siendo, ella era invidente. Entonces me preguntaban en la escuela, así como ustedes ahorita, Padme, ¿tu mamá qué es? Mi mamá es invidente, y todas las maestras, como, la niña y se se cae en la alberca, y eso, y otro. Pero algo con lo que tú creces, que es algo normal, nunca lo ves más allá. Claro. Entonces cuando yo iba entrando, me decía mi mamá, claro, no estudiaste, si por eso traes esa calificación, y yo así. Entonces, como ella lo sabía, yo no entendía que invidente era no ver. No ver, o sea, porque tú creces en esta situación. Situación. Claro. Entonces ya lo tienes, o sea, ya viene de generación. Así es, ya viene de generación. Lo que pasa es que, claro, tu abuelita traía un, por eso te quedaste con ella. Sí, por eso era como un... Porque tenías que terminar de aprender mucho de lo que traías ya. Así es. Y que el corto tiempo que estuve yo con ella, porque ella, así es, me lo decía, yo me hubiese encantado, pero fíjate, yo no la entendía, y siempre lo he hecho, se los juro por el jefe de jefes, que cuando ella me decía, me hubiera encantado que otra vez hubiese sido mi hija. Y yo así. ¿Por? ¿Qué me quiere decir? Por eso es que les digo, hoy por hoy ya. Ya está decretado. Así es. Hoy por hoy ya lo entiendo. Se van a volver a encontrar completamente en la siguiente. Así es. O en la siguiente, en algún momento se van a volver a encontrar, y será lo que ella decretó, ¿no? Pero mi madre biológica, te voy a decir por qué la elegí, o sea, ella me terminó de enseñar esta parte, pero mi madre biológica es la mujer más apegada al catolicismo, es la mujer más recta, es la mujer que si tú le dices, Pan, me tienes grabación dos de la tarde, dos de la tarde, no dos uno, porque ya es falta en cumplimiento. Entonces, dentro de esta situación, tú tienes que ser muy recto, muy honesto, y muy ordenado en tiempo. Y ella también tiene mucho. Entonces, tú viste. Ahora, fíjate una cosa, Padme, ella también tiene mucho que aprender de ti. Porque tiene que aprender esa parte y esa comunicación que tienes no verbal, eso también lo tiene que aprender. Claro, y que obviamente, por eso te digo, empiezo este peregrinaje con mi madre de que, primero el padre, porque qué tal si de verdad estamos. Tiene ahí el demonio adentro, la mujer. La muchacha. Vamos a hacerle ahí, empiezas con todo tipo. No, pero no te hicieron exorcismos ni cosas de estas, ¿o sí? Sí, sí me hicieron. Es que viene de mucho tiempo, de hecho, antes, pero en tiempos de antes, o no mataban hasta también las quemaban. Ah, no, bueno, eso sí. Esa es una historia que tiene que ver. Yo creo que ya me pusieron en leña, no sé cuántas veces, ¿verdad? No, pero qué mal, porque eso tiene que ver, perdón, me voy a salvar esta parte porque es importante. Mira, eso se desarrolla en el momento en que sale la medicina. El oscurantismo. La etapa de los curantinos. Entonces, ¿qué pasa? La partera era la del pueblo. Sí, la yerbera, partera, etcétera. Entonces, sale lo de la medicina y no había mujeres, eran puros hombres. Y llega el hombre al pueblo. Y entonces, todo echan al hombre a la hora que van a ayudar a la mujer a parir. Ya va contra los hombres, está. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando las mujeres dicen, no, nosotros queremos a la partera y el marido, o sea, todo el pueblo, no, ellos empiezan con una mala, este, información que van divulgando en todos los pueblos para decir que la mujer que es partera es una bruja. Bruja, claro. Entonces, ¿qué sucede? La bruja recuerda que es conocimiento. Inteligencia, sabiduría. La pura sabiduría. Y claro. Y por eso las queman. No, de hecho, siempre. Por eso a mi amiga le canta las brujitas, es muy inteligente. Ah, sí, yo tengo una colección. Si tienen que regalarme algo a mi amiga, de una vez lo digo, regálenle brujitas. Sí, si algún día me quieren dar un buen regalo, una bruja, yo soy feliz. Me encanta. Y algún de otro brujo también. También. Ah, sí, también, para complementar. Para complementar a sus brujitas. Pero síguenos contando, porque de verdad nos tienes así como. Entonces ya, digo, este, fallece, no, bueno, más bien, este, te empiezan a llevar a todos estos lugares. A todo este peregrinaje. Que tiene la niña. Así es, sí. ¿Por qué puede decir eso que los demás no están viendo, no? Entonces aquí empieza todo el bendito peregrinaje. Y digo, bendito, porque es cuando aprendes, que si lo quieres aprender, porque es bueno esta filosofía, porque es buena esta rama, porque es esto, y tú terminas conjuntando lo tuyo. Y haciendo tu propio, claro. Así es, hacer tu propia extracto de todo ello por lo que pasaste, ¿no? Porque obviamente también puedes tomar el otro lado y decir, esto no, bla, 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 bla. Entonces siempre les digo, dentro de ello siempre extracta lo mejor. Tienes el libre albedrío. El peor enemigo extracta el que te hizo crecer hasta en carácter. Algo bueno tiene que salir. Siempre se saca. Si llorabas, también igual hasta el ojo se te enjuagó y eso te ayuda. Se te ven más bonitos, se te ven brillosos. Pero bueno, vamos a un pequeño corte, no nos tardamos nada, nada, nada. Y a ver qué nos puedes decir, Padme, de lo que viene pronto. Para ustedes. Ay, qué emoción. No se vayan. Tus redes sociales, perdón, Padme. Ok, es arroba Padme Castellano sin la S y también en el Face como Padme Vidente. Ahí está mi fotito. Ok. ¿Y las redes sociales? En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba Enamoradas TV. No se vayan, no tardamos nada, nada, naditita. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV. Locas Enamoradas. Oigan, qué bueno que sigan con nosotras porque ya aquí está preparando Padme este, el, este es el tarot, ¿verdad? Este es el tarot. Que dices que son, este, 22 arcanos y 56 cartas menores. Ok, así de volada, los arcanos son como las cartas mayores, se puede decir. Son las cartas mayores, pero son los arquetipos que aguas para muchas personas que dicen que los psicólogos no comulgan con ello. Creo que hay que ponerse a estudiar un poquito más antes de hablar porque nuestro gran Gustavo Young fue un amante del tarot y por supuesto que él incluso saca su libro de resplandores y él da toda su filosofía basada en el tarot y por qué se crean estos arquetipos. Bueno, pero. Una de las más corrientes que hay. Hay grandes tarotistas. Por ejemplo, está este Alejandro Jodorowsky que es director. Así es. Con su psicomagia y todo esto. Él es, él es un excelente este lector de tarot y hay mucha gente. Y es psicólogo. Como dices, ajá, dentro del área, precisamente del área de la psicología, psicoanalistas. Así es. Que utilizan el tarot. Yo por ahí ya hay muchos que ya están abiertos, pero aclaremos que todavía está la otra corriente más. Lo que pasa es que solo lo que agarran o lo que tocan es lo que creen, ¿no? Pero, pero sabes que, que de pronto el tarot tiene fundamentos este matemáticos. Así es. Y como saben, este, pues el mundo es una matemática. Hay todo el tiempo. Hay todos son números. Entonces, sí tiene, digo, finalmente no es que sea quién sabe de dónde viene y la magia de, de la brujería y tal. No. De verdad el tarot, yo que me puse, como les digo, a estudiar ayer, este, pues sí tiene, tiene mucho fundamento científico. Así es. Y precisamente por eso, ahora, como dice Spadme, ya hay psicoanalistas, psiquiatras, este, matemáticos, físicos que lo están utilizando. Así es. Y como dices, hay que informarse bien. Hay que leer y... Siempre. ¿Qué significa? Son 22 arcanos por el cual tú tienes que iniciar desde el número 1 hasta terminar, que viene siendo el mundo. Algunos ponen el loco o el mundo para poder concretar y aterrizar todos tus arquetipos. ¿Por qué son 22? Incluso hoy por hoy muchísimos médicos, psicólogos, te mencionan que utilizando 21 días a partir del número 22, tú ya tienes hecho un nuevo hábito. Y el tarot desde antes, hoy por hoy, pues bueno, ya se empieza a desmenuzar lo que antes nosotros le llamábamos alquimia, hoy por hoy ya se llama química, ya tú tienes que saber si son hierbas amargas o dulces, de qué manera te pueden llegar a afectar. Si no entra en el misterio. Así es, no. No, que entra en el diario a acontecer y todo tiene que estar, todo está junto, todo está armonizado junto, o sea, hay que nada más, así como el imán, ¿no? Yo soy de las pocas quizás videntes que siempre les digo, yo no me peleo con la ciencia, al contrario, bendita ciencia porque siempre es otro camino para poder llegar a Dios de una manera comprobable y que siempre digo, bendita ciencia porque ya comproban que sí tenemos chacra. Cuando antes de niña, ni por equivocación. Brian Ways lo dice muy bien en sus libros. Era, es, no, es un psiquiatra, psicólogo, tiene un alto cargo. Que habla sobre todo lo que son regresiones. Sí, y ahí lo primero era sumamente frío su trabajo, pero después se encuentra con una persona que además tiene unos poderes increíbles y que necesitaba ayudarle a salir de donde está. Y a él lo naga y lo descubre. Tomarla lo mejor de las cosas, ¿no? Unirlas y entonces. Y él explica que tuvo muchos problemas con eso. Con eso. Porque era que lo de alguna manera lo tenía que tener oculto, o sea, su trabajo profesional con todo este conocimiento. Ok, este, perdón, mi chica. Sí, claro, claro. Ya se está hablando, si no lo vamos a alcanzar. A ver, Padme. ¿Qué va a pasar con de locas enamoradas? ¿Qué nos auguras? Tómate una carta con tu mano izquierda. Ay, perdón, me traje dos. Ya las desacomodé. Dame las dos. Dame dos, se vinieron las dos. Ok, dame una más. Y yo creo que las vamos a mostrar para poderles explicar. Ahí está. Ahí está, ahí está. Así es, así es. Soy, este, de las pocas personas que lo lee invertido, porque invertido significa completamente otra cita. Otra cita, claro. De acuerdo. Aquí vamos a ver que alguien de ustedes quiere concretar algo como pareja, algo que se les va a dar, algo muy personal. Y viene bien, ¿de acuerdo? Ok. Como tal, dentro de lo que viene siendo el programa, me habla que van a hacer cambios. Ustedes mismas están buscando cambios por ahí, que a veces decir, y si mejor hacemos esto, y si mejor nos vamos fuera, y si empezamos a hacer algunas locaciones. O sea, les viene bien, solamente hay que aterrizar bien los pensamientos, volver a hacer como que una junta. Yo siempre les recomiendo que para ello salen del lugar que te gustaría, para que te ancles ahí directamente. Algunas negociaciones que vienen con un hombre, un jerarca por ahí. Ok. Sin embargo, hay que manejárselos. Él me habla que aunque está muy abierto a muchas cosas, si no les manejan el punto uno, dos, tres, cuatro y cinco, y ustedes se saltan del uno al diez, no hay manera. Ok. Entonces, sí, para que lo manejen punto uno, dos, tres. Y bueno, por supuesto que esta al salir más adelante nos habla de concretación de una nueva etapa del local. Ah. ¿Por qué queda? Muy bien. Pues, Pame, por ahí va súper bien, ¿eh? ¿No te dijo nada de mi punto G? Dice que por el momento se va a ampliar. Lo dejes de hacerlo. Bueno, porque hablo de punto G. Lo dejes descansar. Que ya lo dejes descansar. Vamos a hacer ahí una pausa en ese punto. Muy bien. Pero vamos a ver cómo les va, qué te parece si empiezas tú, mi justiciera. A ver, ¿cómo no? Sí, toma tres. Tarta, sí, por favor. Pásele, pásele. ¿Verdad? Toma tres. ¿De donde sea? De donde tú quieras. Menos estas porque ya las tomaron. Órale, mi justiciera, que no te... Está. Sí. Dejó que las podía tomar. Está bien, está bien. No, ella no sabe para quién trabaja. Ok, aquí me habla que tú estás pasando por una etapa de cambios, en el cual ahorita te va a ser como que un tanto complicado. Voy, vengo, qué cosa es lo que hago. Así es que tú, flojita y cooperando. Acuérdate que ese es tu trabajo. Muy bien. Cooperar en todas estas situaciones. Me habla también que has estado pasando por una etapa en el cual, como las espadas, de pronto todo es muy blando y todo es muy fuerte para poder equilibrar esta siguiente situación que te viene. Deja de preocuparte por situaciones económicas. Me habla que más o menos entre noviembre y diciembre ya vas a empezar a ver que hay algún desahogo. Yo te voy a recomendar, sobre todo esta parte que hablábamos hace rato, empieza a comer tu alimento energético, el amaranto, por 21 días. Muy bien. Esto te va a ayudar a empezar otra vez a sembrar esto que tú querías. Muy bien. Me habla de un proyecto muy importante que tienes en la punta de la nariz y que todavía no sabes si se te va a dar o no. Bueno. Muy bien. Me habla también que vas a tener ahorita una etapa muy activa. Ir y venir, ir y venir, vas, vienes y vas a estar con más movimiento. Así es que prepárate dentro de ello, no te puedes ahorita poner como tortuga, no hay nada de ello. Y por ahí alguna situación familiar que te venía preocupando, quizás no se solucione, pero por lo menos los ánimos se van a empezar a tranquilizar. Muy bien. Como ves. Así es que bueno, vamos primero con el alimento energético y después te voy a decir más adelante, vamos a ver cómo trabajas estos 15 días. Muy bien. Y ya te digo qué hacer para que sí se concreta el proyecto. ¿Por qué no le digo si se le da o no? Porque probablemente ya está apostando por ese proyecto y yo le veo que le vienen otros mejores. Claro. Entonces vamos a ver. A veces estamos esperando que la cosa viene por un lado y resulta que viene por otro. Entonces con su alimento ella también va a estar flojita y cooperando. Y yo ya le voy a decir en este abanico de posibilidades por donde ella debe de caminar. Gracias, padre. De acuerdo. ¿Vero? ¿Tomo tres? Tres, por favor. Aquí dos, mira, se me vienen siempre. Ay, Dios. Ay, se me vienen siempre. Oye, no las tienes. Espérame que ya estoy de los nerviosos. Lo que pasa es que está nerviosa. Una, dos, tres, aquí están. Ok, corazón. Aquí vamos a ver que de pronto has sentido que trabajas, trabajas, trabajas y no hay economía. Así es. Entonces quieres dejar esa etapa de no estar como que percibiendo. Estás buscando un reconocimiento personal en base a tu trabajo y no nada más a tu trabajo, sino también que te diga, oye, qué buena amiga eres. Oye, qué buena compañera eres. En esta parte del reconocimiento, esto lo vamos a decir atrás de cámaras, porque hay cosas que, como siempre les digo, no hay que cuidar esta parte para que tú lo puedas hacer y también tengas esta libertad de saber cómo realizarlo. También me habla que vas a estar ahorita en una etapa en la cual a todos nos pasa, eh, ni te preocupes. ¿Qué cosa es? No quiero saber de nada. Quiero replegarme en mí para saber de ahí de dónde voy a surgir y dar el siguiente paso. De hecho, ya ahorita te puedes haber dicho, ya celebré el 15, ya celebré el 16, pero me quiero tomar estos días para estar conmigo. Harlo. Te va a ayudar muchísimo. Eso es lo que necesitas estar buscando. Yo lo que te recomendaría, el color ahorita para que te siga replegando mucho en ti, sería el gris. Entre más opaco, mejor. ¿Qué cosa es lo que te va a hacer? Que en realidad tus pensamientos no se contaminen sobre las situaciones que vienen externas. ¿Sí? Te va a dar muchísimo gusto. Por ahí veo algo de niños, de triunfo, de felicidad, algo que te va a dar mucha tranquilidad en esa situación. ¿De acuerdo? O sea, niños no es bebés, ¿verdad? No, 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 no. Uno nunca. Ándale. ¿Qué va a pasar en este mundo? Déjame decirte que ayer publicando yo en mi Face, felicidades a Monse, porque yo tengo un evento que se llama la bendición de las carteras, que tengo 18 años haciéndolo ininterrumpidamente, y en el cual ahí es una ceremonia, no es un taller, no es un curso, es una ceremonia donde ustedes trabajan todo el tiempo. Entonces, cuando ella se acerca a mí y me muestra su cartera sobre lo que vamos a hacer, la bendición y su generador, le digo, oye, ¿estás buscando tener familia en este año? Y ella hace rato, que venía yo en el transcurso, me llama y me dice, Padme, predicción cumplida, porque en ese momento dice, después de que di a luz, yo le decía a mi mamá, y son de las cosas que creo que más te llenan, ¿no? Padme me dijo que esto, y sí lo pensé, pero me pasó por mi mente tres segundos, y dije, no tengo novio, no tengo quien, o sea, ¿cómo lo hacemos? Eso fue en diciembre, el bebé nació ayer. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, obviamente son de las cosas que tú dices, qué bueno, me llenas saber de estas cosas, que se van ampliando día con día. Y en el amor, ¿cómo ves? No sale nada. En el amor, toma dos. Todos queremos saber de eso. Oye, y ya me van a dejar tiempo, chico. ¿Ya ven cómo? Ok, en el amor vamos a ver por aquí algunos pequeños altibajos, sigues extrañando a alguien por ahí. Yo te recomendaría lo que siempre les digo en esta parte de mujer, que para entender una mujer, solamente otra mujer, no hay otra parte. Nada más. Así de sencillo. Si tú deseas esta parte, conciliarte bien, que por eso te decía yo, te lo voy a decir atrás de cámara, se pueden hacer esos ejercicios. Y finalmente, por amor, es que se esté bien con esa persona. Definitivamente hay algunos que sí les digo, ¿sabes qué? Ya, o sea, mejor te enseño a tener otra pareja que te valore. O por lo menos a quererte a ti, mi. Sí, pero en esta parte hay muchas cosas que puedes tú rescatar en estos momentos. Entonces, bien, y que se pueden terminar de asentar nuevamente. Bueno, y para María. Así es que bueno. Tres corazones, sí. Queremos oír a Mariana ya. A ver, yo por un puro lindo, dime. ¿Cuántas, tres? Tres. Si se dan cuenta, trato de decir puras cosas lindas. No, no te quedas. Está bien, hay que decir todo. Salga. Ahora, lo que es, no, hay que ver cómo lo decimos también en esta parte. Claro, claro. Pues alguien de tu pasado regresa. Aguas con esta parte. Te viene una etapa que vamos a hacer que se te alargue de triunfos y reconocimientos que habías estado buscando. Así es que bueno. Bravo. Y lo vas a tener ya. Ya. Esto se te viene ya, inmediatamente. Ay, no, pero a ver, que algo de mi pasado, tengo dos ex maridos y como veinte novios, ¿cómo le hacemos? Ay, bueno. ¡Haga fila! ¿Cómo de cuál me estás hablando? Ay, qué afuera. Ya ves que no solamente es esta. ¿Ya ves? Yo lo tengo expuesto, pero aquí. Calladita más bonita me veo. Que también eres una mujer exageradamente intuitiva. Sí. Tú sueñas mucho las cosas, las puedes presentir, sabes, cuando te están diciendo la verdad o no, pero de pronto en esa parte dices, ¿y si me gana la emoción? No. Dale paso a ello. Dale. Bruja finalmente. Ay. Nata. ¿Qué cosa es lo que te voy a recomendar a ti? Más cosas doradas. Y con esto que les recomiendo, no tienes que andar como una rata toda vestida de gris. Con algo que no. O sea, con un toque, con una prenda. ¿Sabes qué, Padme? Pues ya te quedaste sin tus cosas. ¿Cómo ves? Muy bien. Ahorita luego vas a hacerte la cuenta de todo. Ahí me llevo la puentecita. Eso es importante, que nos digas con un toque del color. Así es. ¿Y qué color me viste a mí? El amaranto, nada más. No. La mesa es para comer. Así es, amarillo. En cualquier tipo de tonalidad. Ok. ¿De acuerdo? Dice que tiene amarillo. Se viste. Y bueno, vamos a ver también por aquí que tienes por ahí alguna lucha, algo pendiente que estás tratando de solucionar. Ay, Padme, pero sí le das al chavo. ¿Cómo te explico? No lo veo en este momento que todavía lo soluciono. Vamos a tratar de verlo ahí, que siempre es por lo que le recomiendo las lecturas profundas, porque ahí ya vemos las aristas y cómo finalmente atacar eso. Podemos atacar. Así es. Y que se cierre, te dolerá, te rasparás, pero es lo que sigue. Pero, pero, pero. En el caso siguiente. Pero hay que cerrar, estoy de acuerdo. Hay que cerrar ciclos. Hay que decir ya. Punto. Exactamente. Y sobre todo con estas personas que ya te vienen del pasado. Dios de mi vida. Así es que bueno, ahí está. Oye, Padme, y rapidísimo, nada más, este, pues, nuestro país está ahorita súper complicado. Tenemos un minuto. ¿Puedes decirnos algo, este, de lo que está pasando en México y? Mira, vamos a ver que yo lo vengo manejando así rapidísimo, 30 segundos lo decimos. Se viene una muy buena etapa después del 11 de octubre. Lo vamos a ver que los planetas se empiezan a fijar en México y que vamos a tener, incluso, se los firmo, una economía que se empieza a levantar. Ay. Lo importante que por ahí también vamos a tener y que yo a todo el mundo le comento. Empezamos nosotros a poner nuestro granito de arena para que no nos tardemos hasta octubre. Lo empecemos a hacer ya. ¿Y qué cosa es ello? Yo siempre les comento qué horas mágicas, las 12 del día para la hora de Los Ángeles. Yo creo muchísimo en Los Ángeles, como no tiene una idea. Si no pueden, 10 de la noche, pero que ese minuto, ese segundo, hace la diferencia en desearle a nuestro país México. Ay, sí. Amor, abundancia y hacerlo como excelentes mexicanos que somos. Sí, hay que echarle muchas ganas. De veras, tenemos un país maravilloso, tenemos gente. Todo nos da. Maravillosa. Somos luchones. Todos los mexicanos. Entonces, de verdad. No dejarse. Hay que echarle todas las ganas. No dejarse y tomar la decisión que tiene que tomar el pueblo. Exactamente. Sí. No dejarlo siempre a que papá diga por qué camino vamos a ir. Sí, ya no hay que dejarnos. Hay que luchar por nuestro país porque vale mucho y de verdad, del pueblo mexicano somos maravillosos. Así es. Este, pero bueno, pues ya nos vamos, no sin antes nuestras conclusiones, mi justiciera. Mira, mujer hermosa, siempre busca en todos los parámetros. Las cartas te pueden ayudar mucho, claro. Hay que saber con quién ir. Entonces, yo te recomiendo que vayas con Padme. Mira, es súper seguro. Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy la justiciera punto G. Pero, a mí lo único que me queda decir es que me sentí muy entusiasmada hoy. Fue un tema muy importante y además les quiero decir que aquí en el foro se siente como una energía. Una muy buena energía. Muy padre yo estar cerca de ti. Bueno, me sentí todo, o sea, muy especial, muy especial. Y vayan a verla. Vayan, no esperen, hagan su cita. Ya les dio su página de Facebook y pues adelante. Ya hay espacio hasta finales de octubre. Ah, no, a mí me tienes que hacer antes. Tus conclusiones, Padme. Que lo más importante es que ese punto de decisión, como lo decía la justiciera, está en ti. Que hoy decidas hacer ese cambio en tu momento. No nada más a lo que nos referimos como país, sino que tú lo hagas en ti. Y sabiendo que tú estás bien, todo siempre va a estar mejor. Y que no te esperes también a que te esté diciendo la amiga que te lleva para que te lean el tarot o la carta astrológica. Tú toma la llamada ahorita y haz tu cita. Y yo les digo que hay que estar abiertos a todas estas opciones que hay. Si las están viendo, es por algo, créanme. Háblenle a Padme otra vez tus redes sociales. Facebook, Padme Evidente, Twitter, arroba Padme Castellano sin la S y al 657-94624, 657-94624. Y por supuesto que también tenemos vía Skype, así es que bueno, no importa que tú nos escuches hasta Facebook. Ahí hacemos las consultas. Así que ya no hay de que no me da tiempo, no puedo llegar. Exactamente, ya no hay de que no puedo, que no tengo tiempo en la casa, en la noche, en el día, a cualquier hora. Pueden comunicarse con Padme. Pues muchas gracias por haber estado otro miércoles más con nosotras. Los queremos mucho. Sigan disfrutando de México y sigan festejando este 16. Y nos vemos el próximo miércoles. Felicidades. Felicidades, México. Nos vemos la próxima semana. Locas enamoradas. Radio TV.LX presentó ¡Suscríbete al canal!